Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Le damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón Si Señor, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya Donde nadie me puede señalar Donde nadie me puede señalar Más alto, más grande Más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto, más grande Más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos, dígaselo Más alto Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Que estar a tus pies Aquí estamos oh Dios Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh, dale la gloria iglesia Al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado Él es fiel Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria Y la honra Mi alma te alaba Jesús Vamos, adora la iglesia En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti Por ti mi Dios Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Como tú quieras Oh, mi Dios En tus manos En tus manos Vamos, díselo Vamos, díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo Y saca todo lo malo de mí 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 Y saca todo lo malo de Dios Quiero estar y ser formado por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí. Amado Dios, oh, te adoramos, Señor, tu iglesia te alaba esta noche, Señor. Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, rey de gloria, mi alma te alaba, Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, díselo. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, adóralo. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo. Pero, oh, sí, Señor, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adóralo. Adóralo. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Y vamos todos juntos, díselo. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú. Y no hay quien me ame, como tú, como tú. Dios, sana nuestros corazones, Señor. Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia. Adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Padre. Amén, Señor. Son a mi corazón. Mi corazón te esta adorando, mi corazón te esta clamando, y sanalo Señor. Sánalo Señor Sana mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor de nuestra vida Dale la gloria iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria al que vive Dale la gloria al Padre Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive y reina Hay poder Hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche Amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Quiero derramar Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí me siente Tución Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Quiero derramar Mi corazón Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Mi corazón Ahí me siente De mi adoración De mi adoración Espíritu Santo Aleluya Aleluya Hay poder Yo te adoración Ahí me siente De mi adoración Dale la gloria Al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria Esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso Tú eres Amado Dios Aleluya Te damos Toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando La gloria De Dios Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban Su gloria El me levantará El me levantará El me levantará El me levantará Así dices Él me levantará, díselo, Él me levantará, te adoramos Señor, Él me levantará, adorálo. Así dice el Señor, vamos díselo, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, vamos adorálo, díselo, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, me fortalecerá. Fortaleceros, oh Dios, me fortalecerá. Sí Señor, así dice el Señor. Me fortalecerá. Vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá. 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 Él me fortalecerá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Te adorará. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. En tus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Gracias Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús. Declara victoria en el nombre de Jesús esta noche. Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria. Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús Maravilloso en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu eres nuestro Rey y nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Señor El Señor es mi luz, mi Rey El Señor es mi luz, mi Rey El que extiende el que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi Cristo Vamos díselo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una de manícelos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma El nuestro Padre celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Oh alaba la iglesia, los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Cristo te adoramos 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 Cristo mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya 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 Vamos díselo Oh si mi Dios Gloria Aleluya Gloria al Señor Tu eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Si mi Dios Santo mi Señor Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Sólo tú eres santo Solo tú eres santo Adóralo Con mi Señor Vamos dice a la iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria al Señor Aleluya Y aleluya Y esta es gloria Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria, aleluya Díselo Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Sólo tú eres Sólo tú eres santo Santo mi Señor Sólo tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cristo 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 te adoramos Mi Dios Cristo te adoramos Cristo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Sólo tú eres Díselo Sólo tú eres santo Ahí está Ahí está la gloria Ahí está la gloria Santo Santo mi Señor Solo tú eres santo Sólo tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas Dale palmas al Rey Esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando Hermano En medio de la prueba Sigue orando En medio de la dificultad Porque Dios Te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios No rechaza Tu oración Mi hermano Él es el que te va a dar La victoria Yo no sé Si usted cree Que hay victoria Hay victoria En el que vive Alábelo 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 Dale palmas Oh gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida De tu iglesia A los pastores Oh Dios mío Es el tercer volumen Que tú nos estás Permitiendo grabar Esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que seas tú ministrando A través de estos cantos Amado Dios Aleluya Te adoramos Señor Dios No rechaza Oración Oración Es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios Esperar lo que Dios Irá hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh alaban Oh alaban Oh alaban Simplemente alaban Simplemente alaban Díselo Estás sufriendo Alaban En la prueba Alaban Estás sufriendo Alaban No importa No importa No importa No importa No importa Alaban Alaban Díselo Alaban Díselo Alaban Díselo Alaban Díselo Díselo Y cuando Él Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Vamos dice la iglesia Oh alaban Simplemente alaban Está llorando Alaban En la prueba Alaban Alaban Dios está sufriendo Alaban Y no importa Alaban Tu alaban Se le escuchará Y Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche Y de día Levanta tus manos Tu victoria Llegó Comienza a cantar Y alaban A Dios Díselo Alaban A Dios Cántalo Alaban A Dios Adóralo Adóralo Alaba Adóralo Alaba a Dios Adóralo Alaba Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más Díselo Alaba a Dios 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 Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Alaba a Dios Alaba a Dios Es vida Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Es el grande misericordia Rey de reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él Si mi Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él Adóralo No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Si adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más Que a Él no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor No daré mi alabanza a nadie más que a Él no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh mi Dios. Gracias por ver el video. Y saca. Saca todo lo malo de mí. Díselo. Y saca. Y saca todo lo malo de mí. Y todo lo malo de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero confes. Hoy. Hoy. Vamos. Mi vida. Mi vida. No. Mi vida. No. 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 Mi vida no es vida sin ti Y no hay que me ames Como tú, como tú, tú Y no hay que me ames Como tú, como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo Riva, llama, santa la mazama Hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús, aleluya Te adoramos Padre Suena mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Mi corazón te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo Aleluya, declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor Aleluya, Jesús te va a bend oder fear El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Dios Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Dios Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Dios Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Dios Dale palmas al eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios Y hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria Y la honra en que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Dios Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso tú eres Amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo de Dios Esta noche Oh, sigue adorando La gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a levantar Hermano de ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Dios te va a levantar Él me levantarán 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 Así dice el Señor Él me levantarán 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 En sus manos me sostendrán Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos Señor Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos Díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrán Me fortalecerá 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 Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh, te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Él es tu Rey Él es tu Rey, dale la gloria al Rey del Rey Dale toda la gloria al Rey del Rey y al Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey y nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi Toda El Señor es mi Rey, mi Toda El Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los Cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey, mi Toda Aleluya El Señor es mi Luz, mi Rey El Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los Cielos No وبando説 El Creador de los Cielos El Señor es mi Rey, mi Toda El Creador de los Cielos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma Es nuestro Padre celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya 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 Vamos díselo Cristo mi Señor Oh si mi Dios En gloria Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo 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 Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú, sólo tú eres santo, adóralo. Tú eres santo, oh sí mi Dios, y santo mi Señor, vamos dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria al Señor. Aleluya, y aleluya, y esta es gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Señor, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alámaré. Y sólo tú eres santo, y santo mi Señor. Señor, una vez más, una vez más, díselo, tú eres santo. Tú eres santo, oh sí Señor, y sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración. Oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza el escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cántalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando alaba. En la prueba alaba. Dios está sufriendo alaba. Y no importa alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas. Nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Cántalo. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios Alaba a Dios Uno bebo díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaramos victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Si adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Mozadora de la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Yo quiero estar y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Todos te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestros seres Señor Glorificate Padre en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adoralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Una vez más Díselo Espíritu Santo Que se escuche Iglesia Díselo Que se escuche Que se escuche Quiero confesarte Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones Aquellos corazones que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la gloria Dale la honra al Rey Oh Santo Oh Santo La llama Samba La llama Samba Hay poder en su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria En el nombre de Dios Te está aclamando Te está clamando Y sánalo Señor Sanalo Señor Sanalo Señor Sana mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida En tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí Dale la gloria al Padre Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo Eres tú De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Vamos díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu siente tu siente Ahí desciende tu siente Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu siente Ahí desciende tu siente Ahí desciende tu siente Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu siente Una vez más Una vez más Díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu siente Dale palmas al eterno Aleluya Oh gracias Espíritu Santo Oh tu pueblo te alaba Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas Dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios Y hay poder de Dios Iglesia Dale toda la gloria Y la honra Al que vive Oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu siente Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso Tu eres Amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando la gloria De Dios Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban Su gloria Amén 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 Señor, él me levantará, díselo, él me levantará, te adoramos Señor, él me levantará, adorálo. Así dice el Señor, vamos díselo, él me levantará, él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, vamos adorálo, díselo, él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, me fortalecerá. Fortaleceroso Dios, me fortalecerá. Me fortalecerá. Sí Señor, así dice el Señor. Me fortalecerá. Fortaleceros Señor, me fortalecerá. Fortalecerá. Sí Señor, me fortalecerá. Así dice el Señor, vamos todos juntos, díselo. Fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Fortalecerá. Él me levantará. Él me levantará. El me levantará. Te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá Así dice el Señor, gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza aladores Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso de Jesús, adoralo, es alabanza, adoración. En el nombre maravilloso de Jesús, Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes, dale toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre, te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios, aleluya, te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo. Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya. El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, vamos, díselo, el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, una vez más, díselo, el Señor es mi Rey, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, en nuestro Padre Celestial. Gracias Señor, oh, bendito sea tu nombre Padre, oh, a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito. Oh, alaba a la iglesia, oh, alaba a la iglesia, a los agradecidos, denle la gloria al que vive, oh, gracias Señor, bendito es tu nombre Señor. Cristo, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Señor, Cristo mi Señor, aleluya, 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 vamos díselo. Oh, sí, mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo. Señor, sólo tú eres santo, díselo, sólo tú eres santo, sí, mi Dios, santo mi Señor. Tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, adóralo. Oh, sí, mi Dios, oh, sí, mi Dios, santo mi Señor. Vamos, díselo, iglesia, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Sí, mi Dios, gloria, aleluya. Y aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Díselo, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios. Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, ahí está la gloria de Dios, alámalé. Y sólo tú eres santo, y santo mi Señor. Una vez más, una vez más, díselo, tú eres santo. Tú eres santo, oh sí Señor, y sólo tú eres santo. Santo, mi Dios, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que sea suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Alaba, 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 alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Como dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba, Dios está sufriendo, alaba. Y no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Una vez más, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Amén. 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 No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él, sí Señor No daré mi amor a nadie más Que a Él, adoralo No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más Que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él, no daré mi amor a nadie más Que a Él, no daré mi amor a nadie más 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 Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Bendito tu nombre a nadie más 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 Bendito tu nombre a nadie más